Bienvenidos a Zona Periodística este miércoles 3 de junio de 2020. Este noticiario es una coproducción del periódico El Vigía y En la Mira TV. Se reforzarán los operativos para vigilar que se cumpla el horario restringido que se estableció en la ciudad con motivo de la pandemia del COVID-19. Las Direcciones Municipales de Seguridad Pública y Protección Civil de Ensenada reforzarán sus operativos para que se respete el horario restringido de 9 de la noche a 6 de la mañana. Se inspeccionarán los sitios de venta de cerveza para evitar aglomeraciones y en los operativos personal de salud realizará revisiones sanitarias. Julio Obregón Angulo, director de Protección Civil, informó que debido a que Ensenada permanece en semáforo rojo y como parte del primer acuerdo estatal de unidad contra el COVID-19, tras conocer que con el reinicio de la venta de cerveza en algunos lugares se registraban largas filas, se procedió a inspeccionar 23 establecimientos. El objetivo, dijo, es inhibir largas filas que pudieran representar posibles focos de contagio. Acuérdense nomás, parte de todo lo que es por su seguridad de ustedes, necesitamos que sean muy fáciles con su familia, si no hay ninguna necesidad de salir, o sea, nomás de puro trabajar, nomás salgan a eso. Pero es bien importante siempre traer su cubrebocas, es la forma de prevención y las distancias. Por parte de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, síndico que continuarán los patrullajes y perifoneos preventivos en distintos puntos de la ciudad, y además de invitar a los ciudadanos que se detecten fuera de ese horario restringido circulando por la ciudad, se les invitará a regresar a sus domicilios y se les efectuarán revisiones por personal médico. Y manténganse en casa, si no van a salir a una actividad esencial, les recomendamos que estén resguardados, siempre protegidos y que tengan una bolita tarde. Asimismo, el alcalde Armando Ayala Robles informó que se mantendrán los filtros sanitarios carreteros como una forma de proteger a la población de la propagación del COVID-19. Recordó que sus puntos de revisión se encuentran en el Sausal de Rodríguez, en Punta Colonet, San Quintín y Francisco Zarco, y tienen principalmente el objetivo de sensibilizar a la población de abstenerse de viajar en estos momentos. Reiteró llamado a la población a mantener las recomendaciones de salida a distancia y aislamiento social, y enfatizó que en la medida en que éstas se cumplan, se podrá tener más pronto un regreso gradual a las actividades productivas que se mantienen todavía suspendidas en este municipio. Informó para Zona Periodística Gerardo Sánchez García.